estación habitamiento de la línea 2 del metro de lima y el callao son las 7 y 52 de la mañana ya viene el tren, ya se siente el tren llega el tren se siente el tren se siente el tren se siente el tren Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video